Antes de empezar te invito a que me sigas en mi nuevo instagram ya que ahí podré subir algún spoiler de algún vídeo Te invito a que veas mi nuevo tiktok que les dejaré por acá espero que les guste y ahora si comience el vídeo ¡Suscríbete al canal! Estas bien pendejo, bien pendejo El ángel y el david, perdón Lo mismo, pero más barato What the fuck amigo, me retrabé, no No Uy 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 uy, ok, no podemos arreglar el auto, no le podemos poner repaid Uy ok, ya veo, ya veo, no podemos poner repaid, ok Si ponemos realmente sería trampa para todos, para nosotros Así que nada, yo solo no puedo poner repaid, así que nada gente Vamos a ver si puedo ganarle esto Viene de atrás, viene de atrás, viene un auto buggeado creo yo Si viene aquí en blanco ese buggeado, creo que es dami, es dami, es dami Le tengo miedo, ok Así que nada Vamos a entrar a escapar un poquito, ok Vamos a hacer una cosa Ok, ok Uy, salió volando amigo Salió volando, salió volando Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, no estás viendo Uy, mucha sangre por acá, what the fuck Ok, deja mucha sangre, no entiendo por qué, o sea, se buggeó Yo creo que sí se buggeó, sí, 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 se buggeó mucho acá Uy, 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 uy Se buggeó mucho Sí, le voy a sacar a este video Le voy a sacar a este video Y que a poco se lo mandan los bugs, realmente, por ahí No tiene nada, a ver, a ver Venimos por acá, uy no A ver, a ver, a ver Uy ¿Soy yo? Me rompieron la ventana No, ya vale, madre Ok, ok No sé si están con francotiradores, pero también Espero que no A ver, entró una persona Uy, sí, sí, están con francotiradores Ok, 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 ok No, no, no puedo ganar, no puedo ganarla con el auto Realmente Perdón, pero no puedo ganarla Están con francotiradores, yo ni en cuenta, te lo juro A ver, a ver, a ver No puedo, o sea, no puedo escribirle por el chat A ver, a ver, estoy grabando Y si hablo, perdón, pierdo tiempo Y va a ser algo totalmente negativo para todos Así que nada Vamos rápido, vamos rápido Ok, ok, ok Se da la vuelta, se da la vuelta Volvamos por acá Venimos por acá Uy, ok A ver Venimos por acá, venimos por acá A ver, a ver, a ver Y... Casi, 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 casi A ver, a ver, no puedo ni... El arroba Rain, el señor da un... Uy Le pegué fuerte, le pegué fuerte, creo yo Martín, Martín Martín, Martín Ok, ok, a ver A ver No creo que pueda Es un super azul Mierda, no creo que pueda ganarla Uno porque tengo la rueda pinchada Y justamente eso es algo negativo para mí Ya que viene acá El ángel Exactamente Uy, ok, ok, wey Vamos a ver si podemos irnos para allá A la villa Que va a ser un poco imposible Patina mucho el auto Que no pudo controlar tanto A ver, a ver No me persigue a nadie Uy, ok, creo que sí No, 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 no Pues me persigue a alguien, me persigue a alguien A ver, a ver Uy Se fue, se fue, se fue Para el lobby, fue para el lobby Ok, ok Vamos a irnos, vamos a irnos No, 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 no La otra rueda, la otra rueda Uy, casi, 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 casi No ganas, casi no ganas Amigo Esto va a ser imposible No, no, no Imposible, imposible Te lo juego Así imposible Con dan Inmediatamente Este sabe jugar bien Por supuesto Pero yo que tengo Una rueda pinchada Y que también No puedo controlar el auto Tanto Le pegué una bala Uy, sí, sí Me pegué una bala A ver, a ver Pelo por acá Uy, no Las cuatro ruedas, amigo Las cuatro ruedas Imposible ganar esto Te lo juro Uy, Dami, Dami, Dami No, Amanita, no Corre, corre Con él No, amigo No Vamos a otra Vamos a ver Si podemos otra, ok Algunos centímetros Más tarde Ok Vamos a irnos a otra partida Y Dami Tiene que escapar, ok Vamos a ver Si podemos atraparlo El botón ya está yendo para allá Ahí lo podemos ver Se fue para Notamente A la fábrica De gaseosas Así que nada ¿Ves? ¿Ves? Ya Vamos, vamos, vamos Ok A ver si es ángel Por contar Realmente no sé quién iba a contar Así que nada Ok, yo creo que se van a ir por acá Tengo miedo Quedé como un tonto anoche De que se escape, ok Porque Dami es muy pícaro Y se va a escapar muy bien Yo lo conozco muy bien Se fue a la villa Se fue a la villa Vamos a ir a la villa A ver si está por allá Ok, me agarro un poquito de relaje por ahí atrás Debe ser porque está la comisaría Porque esta es la versión 1 La K-12 No, no, esta no Bueno, sí creo que sí La versión K-14 Pero totalmente Le puse eso Dami Puede ser que esté Atrás de la montaña Que me lo espero mucho eso Y también puede ser Que esté muy bien Lo veo, lo veo, lo veo Ese Dami Ese Dami Ese Dami Ese Dami Vamos, vamos Este Dami Este Dami Lo agarramos, lo agarramos Lo agarramos Acá está, acá está Uh Se laggeó No, no, no Se laggeó Se laggeó, amigo Impresionante Lo que me ha quedado A ver, vamos a reparar el auto Que le persigue el amigo De atrás Se dobló Uh, lo chocó, lo chocó Vamos, vamos No, me hizo la magge Uh, casi, casi No, si me le pide mi amigo No Perdón, perdón Uy, tiene que reparar el auto Repara el auto Repara el auto Repara el auto, please Repara el auto Ok, reparo Ah, ok, ok, ok Se fue para acá Se fue para acá Ya te vi, ya te vi Me hizo la magge Me hizo la magge Porque fui muy rápido Te lo juro Fui muy rápido Soy tontísimo A ver, a ver, a ver A ver Eh A ver El dummy, por favor Bro Es que eres muy bueno Caras, te lo digo Eres muy bueno Uh, creo que se dio vuelta Se dio la vuelta No se da la vuelta Amigo Es impresionante Te lo juro Uy, no, manito ¿Está buggeado esto? Que wea Uh, se dio la vuelta Y yo me choco De verdad Martín Te lo juro Uy, me buggeo, me buggeo Me buggeo, me buggeo Me buggeo Y caigo perfectamente Nooooo No, no, no Impressionante De verdad A ver Viene, viene por acá Esa es la magge Se va para allá A ver, a ver, a ver Y yo lo tengo por acá O sea, yo lo estoy mirando ahora mismo Su Uh Salió volando ese Un niño flotó sobre mí Y voló un auto Con su rayo láser Quise ocultarme Pero me levantó Con sus poderes mentales Y me sacudió Ese amigo Venga, F Y yo lo tengo por acá Y yo lo tengo por acá Y yo lo tengo por acá Ay, qué putazo Se dio este cabrón Uy, ganamos Vamos GG, bro Creo que estaba en la risa Así que obviamente se ca Se habrá caído Sí, sí Se habrá caído Así que nada Vamos Gracias. Gracias. Y nada, suscríbete para llegar a los 6.000 escultores que también te falta mucho pero se puede lograr, ¿ok? Estoy pidiendo mucho pero también te se puede lograr muy fácil. Gracias.